Muy buenos días para todos ustedes, familia con Fenalquista. Espero se encuentren bien y sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro de Semillas con la Palabra. Quisiera que iniciáramos pidiéndole al Señor que se haga presente. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por darnos la posibilidad de reunirnos en familia, de reunirnos alrededor de Tu Palabra. Te pedimos, Señor, nos dones las luces de Tu Espíritu para que podamos acoger Tu Palabra y descubrir cuál es el mensaje que nos diriges en este día de hoy. Para el día de hoy, familia, compartir con ustedes del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, la parábola del Sembrador. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra, y produjeron cosecha. Unos el ciento, otros el setenta, y otros el treinta por uno. El que tenga oídos, que escuche. La parábola del Sembrador nos habla de un sembrador. ¿Quién es ese sembrador? Es Dios, que sale a sembrar las semillas de la palabra. Y el texto evangélico nos muestra cuatro terrenos. El terreno al lado del camino, el terreno pedregoso, el terreno espigoso, y el terreno fértil. A lo largo de nuestra historia y de nuestra vida, podemos ser muchas veces ese terreno al lado del camino. Que las distracciones del mundo impiden de que la palabra de Dios fructifique, de que la palabra de Dios crezca. A veces pasan los días y no destinamos ese momento de espacio para darle gracias a Dios. Y nos encontramos en ese terreno, al lado del camino. Otras veces podemos ser el terreno pedregoso. Aquellos que acogemos la palabra, pero somos inconstantes. Las dificultades de la vida cotidiana nos llevan a olvidarnos de aquellas promesas que nos hizo Dios por medio de su palabra y de la oración. Muchas veces las dificultades las encontramos en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Y eso nos aleja de lo que es el mensaje de misericordia y de amor de Jesucristo. Y nos convertimos en ese terreno pedregoso. O podemos ser a veces también el terreno espigoso, donde las preocupaciones del mundo nos alejan. Donde nos convertimos nosotros también. Espinas para los otros. Con nuestra cizaña, con nuestro odio, con nuestro rencor, con nuestras malas palabras, con nuestras malas acciones, hasta con nuestros malos sentimientos, nos podemos volver ese terreno espigoso, para que la palabra no lleve frutos en mi vida, ni en la vida de los demás. Pero lo que desea Jesús es que seamos siempre ese terreno fértil, el terreno que acoge la palabra, que comprende su mensaje y que lleva fruto. Que lleva fruto de amor, de misericordia, de comprensión, de paciencia. Ya hemos venido meditando sobre qué cosa es el cristianismo y hemos visto que ser cristianos conlleva una responsabilidad muy grande. Ser cristianos conlleva poner la otra mejilla. Ser cristianos conlleva ser misericordiosos con aquellos los cuales no son misericordiosos con nosotros. Y ese es el terreno fértil del cual nos habla la palabra de hoy. Y para concluir este momento de reflexión, digámosle al Señor, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Sabemos que muchas veces deseamos ser ese terreno fértil, pero a veces caemos y nos volvemos el terreno pedregoso, nos volvemos el terreno espigoso o a veces las distracciones nos llevan a ser ese terreno al lado del camino. Señor, ayúdanos, acompáñanos. Haz que en nuestro corazón siempre sea un terreno fértil que pueda acoger tu palabra, comprenderla y traer muchos frutos, frutos de amor, de misericordia, de comprensión. A imagen de tu palabra. Para todos ustedes, una feliz semana.